Buen día, tengo un problemito. ¿Qué haces así vestida? Lo que pasa es que toda la ropa que tenía a la vela dejé secándolo en el baño. ¿Cómo? ¿Toda la ropa? ¿Toda? ¿Toda? ¿Toda de toda? ¿Qué, estás desnuda abajo de eso? Sí, muy desnuda. No, Chuchi, yo soy un caballero, pero así 40 días no puedo aguantar. Yo encontré la fórmula para que aguantes. ¿Ah, sí? Sí, cerra los ojitos. No me hablas. No, le cerra los ojitos, estirame las manitos, así juntitas, las dos manitas. No, más juntitas. ¿Así? Sí, así. Sí, por favor, Chuchi. Te felicito. ¿Por qué me casaste? Porque te casaste. Mirá a las esposas. ¡Qué gracioso! ¡Sácame la! ¡Sácame la! ¡Ah, no, no! ¡Sácame la! ¡Ay, con la ganas que yo tenía de que vos me abrazó! No sé, ahora nadie me va a abrazar, maestro. Yo no me sentí porque pudiera romper las cadenas, ¿sabés cómo? Tengo un jueguito. Sí, yo tengo un jueguito mejor. No, ya tengo un jueguito. No te hagan... Necesito tus llaves. Permiso, con permiso. Acá están. Ya vuelvo. No, 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 escúchame, no te puedo decir, mirá, la cuarentena. ¿Qué cuarentena? Cara dura. 40 patadas, mirá. ¡Aguero! Me acostó. Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no hay que alcanzar. Tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá. Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no hay que alcanzar. Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no hay que alcanzar. ¡Sáqueme nada! ¡Sáqueme nada! ¡Sáqueme nada! ¡Sáqueme nada! El juego consiste en averiguar cómo se llama la película. A ver cómo te portás. ¿Y? ¿Cómo se llama la película? Una chucha al rojo vivo. ¡No! ¡Nueve semanas y media! ¡Ay, perdiste! ¡Qué pena! Porque si ganabas el premio era yo. ¿Qué? ¡Sáqueme nada! ¡No! ¡Sáqueme nada! ¡No! ¡Sáqueme! 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 Luisa, Luisa, tenés que ayudarme, por favor. ¿Qué pasa? Y vos sigues cerrado con la chirusa en su cuarto. O sea, está de cuarentena. No, no es cuarentena, eso es una mentira. Es una trampa de ella, ¿me entendés? Mejor acostarte, Andrea. Apostaste a Ivo y otra vez volviste a perder. ¡Anda, anda, anda! ¿Vos realmente, Luisa, querés que tu hijo se case con esa chirusa? No, ¿cómo lo que decís? ¡Es mi hija! ¡Es una chirusa! Tienes razón, Federico. Por más hija tuya que sea, en realidad es una chirusa. ¡Jamás va a ser una dama como yo! ¡Ni como yo! Bueno, eso es un decir. Tengo una noticia buena y una mala para darte. Una buena y una mala. Sí, ¿cuál quieres que te diga primero? La buena. No, no, decime la mala si me sacas el susto. Bueno, la mala es que no te pienso sacar las esposas en toda la cuarentena. ¡En toda la cuarentena! ¡Pero son cuarenta días! ¡En ti, bebé! ¡Pero es igual! ¿Quieres que te diga la buena? Bueno, la buena es que mañana se termina la cuarentena porque es la mudanza. ¿Te olvidaste? Sí. Mili. Chuchi, si yo te prometo que me voy a portar bien, no me sacas las esposas y me das un beso y vamos a comer. ¡No! Es una trampa, Luisa, te digo que es una trampa. ¿Y si nos contagian? ¿Cómo nos van a contagiar si es mentira? Lo armaron ellos para quedarse juntos en el dormitorio. No, pero vino el médico. Sí, al médico le pagaron y el médico dice lo que ellos quieren que diga. Ay, no sé qué decirte, Anderita, por favor. ¿Cómo has? Yo en realidad no sé qué hacer porque yo me he metido tantas veces en la vida de mi hijo que ahora no quisiera. Luisa, por favor, vos me tenés que ayudar. ¿Quién me va a ayudar? No sé. No sé. Yo ahora estoy tan ocupada con mi mudanza. Ah, vos justamente, que sos tan mona, tan... ¿Qué vestido te parece que me puedo poner para mañana? Luisa, te pido, por favor, no podemos hablar ahora de los vestidos. Me tenés que ayudar con esto, no puede ser. Tenés razón. Mantén estas disyuntivas. Cada uno tiene que meditar su propio destino, su propia decisión. Meditemos cada uno con lo propio. Luisa, 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 por favor. Luisa. ¿A dónde va con eso, Bernardo? ¿Perdón? ¿A dónde va con eso? A la habitación de los enfermos, señorita. Los enfermos no pueden tomar champán. Ah, pero estos sí, son especiales. Este tiene tilo y valeriana. ¿Algo más? Uy, bueno, basta, basta. Ya embalé todo. Mañana seguimos embalando. Perdóname, te rompí la gallinita. En realidad nunca me la banqué, viste, por eso. No importa. Bueno, vamos a dormir. Sí, por favor. Pará, pará. Vamos a hacer un brindis. ¿Qué te parece, eh? Oh, cuidado. Lo merecemos. Qué cosa, pensar que el viernes vas a ser una señora. Perdón, vamos a ser señoras, ¿eh? Porque vos también te casás. ¿A dónde pusiste los vasitos? Ay, ay, es cierto, ¿eh? ¿Quién diría? Yo te juro que no, no me lo hubiera imaginado. Vas a decir que nunca soñaste, ¿eh? No, sí que soñé. Soñé con Ramón, casi pesadilla, te diré. Pero la verdad es que, no sé, yo siempre pensé que el matrimonio no era para mí. Bueno. No tuve suerte yo con los hombres. Chin, chin, pero llegó tu jardinerito, así que... ¿Te parece que hizo suerte? Mejor vamos a dormir, por favor. No pasemos más. Vamos, vamos, vamos. Ay, no, pará, que te tengo que empalar el zapallo. Bueno, Fania, el zapallito, querido. ¿Lo podés? ¿Qué? No. Te voy a tener que sacar las esposas. Ay, sí, por favor. Pero si te las saco después, ¿cómo te las vuelvo a poner? No me vas a dejar. No me vuelvas a poner las esposas, Chuchi. Yo soy un caballero, me voy a portar bien. Voy a tener que confiar en Maxi. Como policía me muero de hambre, me pareció. ¡Libre! Rubio, es una pena que no nos podamos quedar los 40 días acá adentro. ¿Por qué no nos vamos a pasar los 40 días acá adentro, Chuchi? Porque mañana es la mudanza. Me había olvidado. Escucha, olvídate de la mudanza. Vale, ¿por qué brindamos? Por curarnos. Por curarnos. ¿Y sabés por qué más? Porque estemos siempre juntos, aunque nos llevemos a las patadas. Rubio. ¿Qué, Chuchi? ¿Vos sabés que a mí el shampoo me pone Chuchi, no? Sí, Chuchi. ¿Y que puedo perder la cabeza por un noble potrillo? Sí, Chuchi. Ay, bájate de la cama, bájate de la cama. No, pará, ¿por qué, por qué no? Mili, vos me dijiste que yo podía estar acá, del almohadón para acá. Ay, bueno. Mili. ¿Qué? Si te quedas ahí, te vas a ahogar. No me importa. Chuchi. ¿Qué? Si te ahogaste, voy a tener que hacer respiración boca a boca. ¡Me ahogo, me ahogo, me ahogo! ¿Un salvavidas por aquí?